Noticia Michoacán, pioneros en la información. Al día de hoy, considero yo que todos esos que decían que no existía, que era mentira, que esto era una cosa del gobierno, que mil cosas más, hoy saben que es cierto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya tienen a alguien contagiado en su casa o ya les falleció alguien conocido o alguien de su casa. Entonces ha ido cambiando ya el criterio, ahora ya no crean que... Pues todavía falta, yo creo que falta poquito para que ya la gran mayoría de la gente ya lo entienda. Porque todavía hay quien se burla y quien le da risa y quien le da me divierte y quien cuando deberían de estar preocupados y realmente deberían de estar atendiendo la primera necesidad que es el tema de salud del día de hoy. Ojalá que entendamos y que no sea demasiado tarde y que no sea más triste cuando estemos perdiendo más vidas o más gente conocida. NM Noticias, pioneros en la información.